¿Qué es la Universidad del País Vasco? Las instituciones y luego colaboran con nosotros también los dos clústeres, el aeronáutico y el de máquina herramienta, porque en realidad ahí se juntan las dos almas del centro. Uno es el nicho tractor, en este caso el sector aeronáutico, el destinatario de la producción, el que necesita mejorar procesos, el que tiene unas rampas de producción a futuro muy grandes y los fabricantes de medios de producción que quieren capacitarse, homologarse y entrar en ese nicho de tanto valor añadido. Las dos almas estarían representadas claramente por los dos clústeres que nos acompañan.